¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Enfoque Informativo. Hoy día con, como siempre, la línea de Canal 4, Canal 41, nuestras multiplataformas, estamos con autoridades que han venido acá a la región para ver en in situ cómo funciona todo. Y esto en el ámbito ahora, ayer vimos de la educación, hoy día vemos de la salud. Hoy día estamos con la señora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, y la Ceremi, nuestra Ceremi de Salud, ya una amiga de la casa, ¿no es cierto?, Alejandra Valdebenito, quien hoy día viene acompañada de subsecretaria. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos acá. No, gracias, un honor para nosotros que las autoridades vengan para acá. ¿Por qué? Porque la persona que está allá atrás de la pantalla sabe, le pone el rostro a las gestiones que ustedes están haciendo para el beneficio de toda la comunidad. Así que entremos de lleno. ¿Qué la trajo por acá en estos días? Bueno, aquí estamos en la región muy contenta porque además nos recibió un día muy lindo, un día soleado, precioso. Por eso hemos venido a la región, primero que nada, como usted dijo, a ver cómo está la región desde el punto de vista sanitario, de salud. El presidente Piñeras el día uno nos ha pedido que estemos en terreno, que estemos con la gente, que veamos cómo es toda la parte de salud donde están las personas. Y es por eso que estamos aquí. Pero vinimos a dos eventos muy importantes. Lo primero es, vinimos a lanzar un nuevo convenio que hicimos con muchas universidades, que lo hicimos precisamente aquí en Coyhaique, des un convenio con las universidades estatales para lanzar un programa de prevención, de promoción y de test rápido con respecto al VIH, que como saben es un tema muy dramático. Hemos tenido una epidemia importante en el país y por eso estamos partiendo con este convenio, porque son los jóvenes precisamente donde están las enfermedades. Así es. Nosotros estuvimos en esa firma de convenio y después usted va a poder ver cómo las autoridades firman estos convenios para que juntos puedan hacer más gestión y que llegue a más gente, ¿no es cierto?, la salud. Así es. ¿No es cierto? Ceremi, la vimos también hoy día en esta firma de convenio. Bueno, primero que todo yo la verdad es que quiero comunicarle a nuestra gente que la doctora Paula Daz además es pediatra. Es pediatra, por lo tanto, un tema que para nosotros es tan sensible, el tema de los niños en esta región. Hemos pasado por momentos muy difíciles con ellos. Y en esta misma línea de los niños y de la vulnerabilidad es que muy bien, usted lo dijo, Teresita, participé, ¿no es cierto?, de esta firma de convenio entre ambos ministerios en definitiva, en donde el Ministerio de Salud a través de la subsecretaría y el Ministerio de Educación a través de la academia, ¿no es cierto?, de esta universidad estatal a través de sus rectores, forman un convenio, ¿no es cierto?, de este trabajo colaborativo para en definitiva llevar junto a esta tremenda tarea que es el tema de VIH, que ha sido un tema de salud público que ha golpeado fuertemente, ¿no es cierto?, este año la agenda política, no solamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que también de la región de Aysén. Y qué coherente es cuando justamente en una casa de estudios, universidad estatal, un sueño de la región por lo demás, se anuncia este convenio y todos juntos tiran para el mismo carro eso y obviamente por la población que tienen etaria, ¿no es cierto?, porque los jóvenes son los más vulnerables en este sentido, porque claro, ¿quién no ha sido joven?, ¿no es cierto?, no es que esté tan lejos, pero un poquito ya está y hay que cuidarlos porque es también la preservación de la especie. ¿Qué otro punto han tenido aparte de este importante hito? Bueno, aparte de esto, primero que nada fuimos a Puerto Aysén a visitar el laboratorio de salud pública, el nuevo laboratorio de salud pública que está quedando muy lindo y que se va a implementar en los próximos meses, que también es un ícono para la región. El tema, no teníamos un laboratorio de esta magnitud en la zona y la verdad que lo requería porque va a ser para toda la región y esperemos que esté listo ya en los próximos meses. Eso también ha sido muy relevante y creo que es muy importante, primero porque la idea se lanzó en el periodo Presidente Piñera 1 y estar la posibilidad de inaugurarlo, ¿no es cierto?, en este segundo periodo, para nosotros la verdad que nos llena de orgullo. Además de eso y poniendo, como nos ha pedido el Presidente, los niños primero, se lanzó un programa que es muy interesante porque partió de acá, es una idea regional que es un programa de prevención de caries en la región. Hoy día tenemos un programa a nivel país, ¿no es cierto?, que es Chile Crece Contigo, pero estamos partiendo tarde, estamos partiendo tarde porque estamos partiendo en la edad preescolar. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que hoy día el 50% de los niños de 4 años tienen caries. De los niños de 6 años, un 70% tienen caries. Entonces, la verdad que estamos llegando tremendamente tarde. ¿Y cuál fue la idea? En el hospital regional, la unidad de neonatología, la unidad de la ontopediatra con las matronas, lanzaron este proyecto, que es un plan piloto que va a partir acá, que es la prevención, la educación del aseo bucal en el recién nacido. Estamos partiendo en la edad del recién nacido, de enseñarle a las mamás cómo limpiarle la boca a un niño para prevenir posteriormente estas caries. Esta es una idea que partió de acá, el plan piloto está partiendo acá, y la idea que el día de mañana lo implementemos a lo largo de todo el país. Qué bueno, o sea, me deja ser sorprendente porque los niños realmente hoy día, la salud bucal, es preocupación, así como también la obesidad, ¿no es cierto? En la región nosotros lideramos, creo que ya salimos de eso, ¿no? Seguimos, seguimos liderando la obesidad en la región. Sí, es un tema muy dramático porque la obesidad hoy día, hace pocos días, salió la última encuesta de la OCDE y somos el segundo país, ¿no es cierto?, que tenemos más obesidad, así que no nos podemos sentir orgullosos. Y la región de ustedes es uno de los países que lidera y en los niños. Y la obesidad es una enfermedad que es muy dramática porque tiene una incidencia muy alta en muchas enfermedades no transmisibles. Es un precursor de la diabetes, es un precursor de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Nos tocó ahí conversar con la gente del hospital, con el director y con el subdirector que me decía la preocupación porque están llegando chiquillas de 17, 18 años obesas y el parto de esas mujeres es mucho más complicado. Y esos recién nacidos también van a ser más complicados. Son mujeres que tienen diabetes y son niños de hijos, madres diabéticas, por lo tanto también tienen más complicación. Entonces, la verdad que el tema de la obesidad es una epidemia también que tenemos que empezar a combatir. Qué bueno lo que usted acaba de decir, claro, que es que se pone encima de la mesa como siempre lo ha hecho la Seremie desde acá, desde las conversaciones que hemos tenido y nombró enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Sí, sí es. Aquí, así como en el laboratorio que hay en Aysén y que va a ser un orgullo obviamente porque las obras del presidente son importantes, más con su equipo y por el beneficio que prestan a la sociedad. Acá no tenemos un laboratorio de hemodinamia. Y hablamos desde la platea, como se dice, porque queremos un laboratorio de hemodinamia. Sabemos que no son cinco pesos, tenemos, claro. Pero sabemos también que se nos está muriendo gente, adulto mayor, jóvenes, niños. ¿Por qué? Justamente porque usted lo acaba de decir. Este círculo que en vez de ser virtuoso es un círculo vicioso, nos está llevando a tener cada vez a lo mejor más implementación porque tenemos profesionales destacados, pero las herramientas de estos profesionales destacados son insuficientes. Entonces, aprovechándonos de esta ocasión, de esta situación, pedirle a usted. Nosotros tenemos relación con muchas personas que dicen ¿cuándo vendrá el laboratorio de hemodinamia? Sabemos que no es una varita mágica, pero por lo menos tenerlo en cuenta porque también solucionaría un aspecto importante de la salud que tiene que ver con el corazón. Así es, sí. Sabemos que está dentro de los proyectos de implementación y de las propuestas que está trabajando la Ceremi, el director del hospital, desde el punto de vista del ministerio, con el gobierno regional para ver la posibilidad de implementar un laboratorio de hemodinamia que, como dice usted, es tremendamente importante porque además los laboratorios de hemodinamia implican salvar vidas en la primera hora. Son aquellas personas que llegan con un infarto, con un accidente vascular y la verdad que esa primera hora, esos primeros 30 minutos son vitales no solamente para salvar una vida, sino que también para no dejar secuelas. Entonces, claramente, ustedes están en una zona que hoy en día es bastante aislada y es uno de los requerimientos que es muy importante. Así es, qué gusto tenerla por acá. ¿En qué otro tema usted cree que nuestra región va a salir como airosa en todo este ajetreo político, de políticas públicas, para que demos buenas noticias a nuestros televidentes? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de salud pública hay muchos temas que hay que trabajar, pero sin embargo, claramente, los temas que hemos conversado son prioritarios. El tema de prevención y promoción de estilos de vida saludables. Sé que desde la seremia, ¿no es cierto?, se está trabajando fuertemente en eso porque al final del día, los estilos de vida saludables son los que previenen un montón de enfermedades, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista psíquico. Y es ahí donde se están implementando políticas públicas, no solamente desde el punto de vista del Ministerio de Salud, sino que esto tiene que ser trabajado intersectoralmente con el Ministerio de Educación, claramente con obras públicas, donde hayan lugares donde los niños puedan salir a jugar, a correr. Pero también hay un tema que es tremendamente importante, sino que es un cambio cultural. Hoy día los niños, los adolescentes, prefieren quedarse en la casa sentados, ¿no es cierto?, o jugando con el computador o con el teléfono y no salir a hacer ejercicios o jugar a la calle. Y es por eso que creo que con la seremia se van a implementar programas de prevención y promoción de estilos de vida saludables, que eso va a incidir de una manera muy positiva en la salud de la población. Porque al final del día lo que cambia y lo que produce un cambio en la aguja de todas estas enfermedades no transmisibles, la obesidad, las hipertensiones, los accidentes vasculares, el cáncer, las enfermedades mentales. Las personas obesas tienen más enfermedades mentales que las personas que no son obesas. Entonces, el cambio en el estilo de vida claramente tiene que ayudarnos a cambiar la aguja. Y es ahí donde tenemos que poner el énfasis en nuestras políticas públicas. Me da mucho gusto escucharla, porque en realidad para allá uno piensa, ¿no es cierto?, como debería ser, ya que hay personas encargadas de que esto resulte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros, y esto no es responsabilidad suya, ¿no es cierto?, sabemos que la seremia ha estado trabajando también intersectorialmente, y el tema de la contaminación, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes, nuestros niños, hagan ejercicios si hay días en que se les dice no pueden, no deben, porque obviamente el aire no se los permite. Entonces, es toda una política de Estado que la región de Aysén está requiriendo, así pero con mucha fuerza, pero sabemos que estamos siendo escuchados. Así es, así es. Bueno, eso también, son políticas de Estado, como dice usted, que son políticas que tienen que trabajarse intersectorialmente, tanto del Ministerio de Energía, ¿cierto?, porque aquí hay un problema principalmente que es el uso de la leña, ¿cierto?, cómo hacemos una transformación, ¿no es cierto?, de la leña a otro tipo de energía que sea más renovable, menos contaminante. Y en eso claramente el Ministerio de Energía está trabajando fuertemente para poder ir haciendo paulatinamente una transformación en energías que produzcan menos contaminación. El Ministerio de Salud, al final del día le llegan, puede hacer, ¿no es cierto?, la fiscalización, la prevención y finalmente hacerse cargo ya cuando las personas están enfermas. Pero es importante que los ministerios intersectoriales trabajemos para que las conductas en el tema del calentamiento sea una cosa que sea progresiva y que el próximo invierno, este invierno aparentemente, afortunadamente, las enfermedades no fueron tan severas. Pero sin embargo, tenemos que ir caminando a una región más limpia. Así es. Bueno, la Ceremi ha estado en una constante actividad de vacunas, de actividades con los niños, yendo a los campos, a las localidades distintas que les toca ir como gobierno regional, ¿verdad?, para asentar esta política pública de cuidado de los ciudadanos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, este año efectivamente, no sé si fue más benigno o si nosotros estuvimos mucho más despiertos. Bueno, nos preparamos a nivel tanto de salud pública como de redes asistenciales. A nivel de salud pública tuvimos una campaña de vacunación exitosa, gracias a ese tremendo impulso que nos dieron desde subsecretaría. Alcanzamos una cobertura de un 90%, el año anterior había sido de un 84%, por lo tanto, aunque sea solo un 6%, es un N absolutamente significativo cuando se trata de prevenir, por ejemplo, una enfermedad tan mortal como la influenza que puede llegar a serlo. Por otro lado, a nivel de redes asistenciales, nos preparamos trayendo médicos especialistas en temas de pediatría, pero también el tema de la avión ambulancia fue sin duda alguna fundamental, fue un compromiso del ministro. Así se hizo, se hizo carne y tuvimos efectivamente una avión ambulancia con base, ¿no es cierto?, en Coyhaique, lo cual permitió un traslado mucho más oportuno de aquellos niños que requerían en algún momento ya una intervención mucho más intensiva como, por ejemplo, una asistencia ventilatoria a través de un ventilador. Así es que hasta el momento no hemos tenido, ¿no es cierto?, hechos críticos, logramos salir airosos durante el invierno, el periodo de emergencia pasó, ya estamos fuera de alerta sanitaria y fuera de gestión de episodios críticos, por lo tanto, nos abre una ventanita para seguir trabajando. No podemos bajar los brazos porque marzo llega muy rápido, el frío llega más rápido aún y el humo comienza nuevamente a salir. No obstante, la curva, ¿no es cierto?, en cuanto a gestión de episodios críticos va en franca disminución y eso nos dice que de una u otra forma el PDA por MP10 y las alertas sanitarias por 2.5 han dado su fruto poquito, lento, pero están dando su fruto. Bueno, yo creo que el tema de la contaminación, tanto en Coyhaique como a nivel país, es el tema de hoy día a nivel, no solamente nacional, es un tema a nivel mundial. Si uno ve desde el punto de vista de las políticas públicas, el calentamiento global, el tema de la contaminación, hoy día como gobierno nos tenemos que hacer cargo porque la situación ya se ha puesto crítica y porque la población también se ha puesto más autoexigente y una de las cosas que exige es vivir en ambientes libres de humo, ¿cierto?, en ambientes sanos. Y como todos los problemas complejos, difíciles y que llevan mucho tiempo, no son fáciles de solucionar y tampoco se pueden solucionar de un día para otro. Lo importante es hacer las cosas bien, con la suficiente urgencia para que no tengamos episodios críticos, pero con la suficiente responsabilidad de que por el camino que vamos es el correcto. Creo que el presidente Piñera nos ha puesto un camino en este sentido. Él lo dijo en Naciones Unidas hace poco, que él va a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la población en el ambiente sanitario y que el país pueda vivir en un ambiente más sano. Sin embargo, claramente tenemos que hacerlo de la manera más responsable posible para que esto no produzca tampoco un impacto en otros aspectos que pueden ser mucho más dañinos. Así es. Viendo, invitarlos a ustedes también, porque nosotros somos todos muy críticos, pero a ver el vaso medio lleno. Sí. Saludable total, porque eso hace que siempre encontremos algo positivo en un ambiente que a lo mejor puede ser negativo. Pero encontrar que hay personas que se están preocupando, que pasito a pasito se van haciendo las cosas, bueno, da cierta tranquilidad. Aunque nos ponemos exigentes en estos tiempos, también tenemos que pensar que no todo es con la rapidez del rayo. Tenemos que, como en toda cosa, tener una paciencia, ¿no es cierto? Algunos dicen, pero es que se me agota la paciencia, no quiero. Pero sin paciencia, sin templanza, no llegamos a ninguna parte. Es la base de la alta política, de lo social, de lo cultural, de la salud, de la educación, en fin. Y problemas tenemos, tenemos hartos, pero se está trabajando en ello. ¿Algún mensaje, subsecretaria, para toda nuestra comunidad que la está viendo hoy día y que ha sido un gusto tenerla acá? Muchas gracias. Bueno, primero que nada decir que yo estoy muy contenta de estar en esta región, una región tan linda, una región que tiene tanta proyección y la verdad, sobre todo, es su gente. La población de la zona, de la región, tiene muchas cualidades, ¿cierto? Es una población cercana, cariñosa, que quiere su región. Todas las personas que vienen a esa, yo no me iría a vivir a ninguna parte. Sin embargo, creemos que es súper importante que cada una de las personas se preocupe y tenga una cierta responsabilidad de su cuidado. Porque para poder seguir teniendo un país tan lindo, viviendo como estamos viviendo, tenemos que preocuparnos cada uno de nosotros, de nuestra cabeza, ¿no es cierto?, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Tener una vida saludable, proteger a nuestros hijos. Hay cosas muy importantes que hay que proteger. La familia, sabemos que hay factores protectores para los adolescentes. La familia, la comunidad escolar, tener un adulto, ¿no es cierto?, cercano. Eso es tremendamente importante para proteger en el mundo de los adolescentes la parte de salud mental. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando adelante, lo vamos a hacer. Quiero que confíen en nuestro gobierno. Estamos llegando a todas las personas. Estamos de verdad preocupándonos de nuestra población, de las personas que son sanas, de prevenir que se enfermen. Y de aquellas personas que están enfermas, ayudarlas a salir lo más rápido posible de su enfermedad. Así que, muchas gracias por recibirnos y claramente voy a volver para los próximos tiempos para estar aquí. Tiene su casa. Muchas gracias. Aquí en la casa de la región de Aysén, donde todo el mundo nos ve. VTR, que es el canal que estamos nosotros hace 20 años acá, y que es el único canal de la parrilla en la región, VTR. Y el canal 41, que es Telefónica del Sur, GTD, con otras instituciones, más las redes sociales que nos hemos incorporado, porque si no nos modernizábamos, ahí estábamos mal. Así es que, por eso, estamos llegando a mucho público en este minuto diverso, distinto. Cerem. Bueno, agradecer un poco la visita a la subsecretaria, sin duda alguna. El hecho de que las autoridades de Santiago visiten las regiones, descentralicen un poco todo lo que es la capital. A nosotros nos genera la satisfacción de que, por un lado, las cosas se están haciendo bien y, por otro lado, los dos tremendos hitos que se enmarcaron hoy día. Probablemente la gente no va a lograr dimensionar lo que hoy día se firmó. Por un lado, ¿no es cierto?, el cuento del aseo bucal, todo enmarcado en la salud bucal. El hecho de incorporar este dedal para el aseo del recién nacido, cuando parte, cuando parte en sus primeros días, la verdad es que lo que nosotros buscamos, en definitiva, es, por un lado, generar el hábito, generar, ¿no es cierto?, la cultura del autocuidado en esa mamá. Que comience, ¿no es cierto?, porque cuando uno resiente, y le supo agüita sobre todas las primerizas, a uno le dicen, haga esto, y la verdad es que uno lo hace. Entonces, si uno comienza desde ese momento a generar esa cultura de autocuidado, los niños comienzan desde chiquititos, desde que comienza, ¿no es cierto?, su cerebrito a funcionar, a la conciencia del aseo bucal. Y lo que queremos generar es eso, por un lado, la cultura, y obviamente a largo plazo disminuir las caries. Y principalmente, que este ejemplo, este modelo a seguir, tenga su fruto y que pueda ser copiado a nivel nacional, y que se genere una política pública a nivel nacional, y que este dedal sea, por ejemplo, entregado de Arica Punta Arena. Y por otro lado, el tremendo hito que marcamos en cuanto a la firma, ¿no es cierto?, convenio con los rectores de las universidades estatales. Son tremendos hitos en salud pública. La gente no los logra dimensionar, pero los que son saludbristas, los que trabajamos en salud pública, los que vivimos la salud pública, la verdad es que estamos absolutamente satisfechos, contentos, y extasiados de esos dos hitos que hoy día marcamos. Así que agradecer nuevamente la visita de la subsecretaria, su acompañamiento nos genera un tremendo espaldarazo para seguir avanzando en los grandes desafíos que tenemos como salud pública. Y las han visto, hemos participado con ellas, de los hitos que nos han mencionado, y lo que tenemos que hacer es cuidarnos todos. Ese es el mensaje, ¿verdad? Así es. Y nos preparamos para las noticias.